Bueno, el taller de carpintería tenemos en la escuela agraria, que queda en La Perlita, tenemos en el Etis, que es en el barrio San Jorge, y en la 503, que es escuela para chicos sordos y hipoacústicos. Están exponiendo trabajos. Están exponiendo todos los trabajos, son de primer año de los chicos, y bueno, ya pueden ver el esfuerzo que se han hecho, tenemos las máquinas en algunos lugares, y bueno, los chicos, además de expresarse con lo que tienen ganas de hacer, nosotros empezamos a enseñarles a trabajar la madera primero, a sacar medidas, a conocer las máquinas, y manejarse para un futuro emprendimiento que ellos puedan hacer. Gracias, bueno, al municipio, y a los profesores Jonathan, y a los integrantes de las escuelas. Diego Hernández, contame de lo tuyo, construcciones. Muy bien, sí. Electricidad, por lo que digo. Claro, específicamente. Bueno, nosotros estamos enseñando, ¿no? Más que nada, haciendo el puente entre el conocimiento y el alumno, donde potenciamos el conocimiento que traen ellos. Es por eso que hoy día han fabricado una alarma casera, que está en prototipo, para luego tratar de producirla en masa, a esta alarma que han hecho. Pero lo que quería recalcar sobre los cursos que tenemos, es la mano de obra calificada, que salen de nuestros cursos, ¿no? Pero también hay muchas personas que vienen a actualizarse, porque trabajan en otros lados, ¿no? Pero empezamos a potenciar todo esto, diciéndole a la gente morenense, ¿no? A nuestro pueblo, a los capacitadores de nuestra región, de que se queden acá en Moreno, que no salgan a otras localidades a trabajar. Porque hay trabajo acá. Solamente hay que bajar un poquito la pretensión en el presupuesto, y así ayudarnos entre todos. Está funcionando mucho esto en el barrio Los Hornos, donde vemos la solidaridad de vecinos, y donde cada uno se va ayudando unos con otros, en el tema de... Bajamos un poquito el tema de los costos, ¿no? Así yo te doy una mano y vos me das la otra que me falta a mí, ¿no? Y es interesante... ¿Dónde dan este taller? ¿En qué lugares? Descentralizadamente. Tenemos en varias partes de Moreno, ¿no? Pero una es Los Hornos, Cuartel V, donde es un barrio muy, pero muy grande, que se está haciendo. Imagínense que ahí todavía no hay asfalto, no hay nada, están haciendo el tendido de electricidad. Y esto le viene muy bien a las familias de los que se vienen a capacitar, porque pueden arreglar sus propios hogares, y de esa forma hacen instalaciones más seguras para ellos mismos. Y de allá, que bueno, puede servir como fuente de trabajo. ¿Qué otros lugares? También está en Paso del Rey, tenemos en el Sindicato Municipal de los Trabajadores, también tenemos en la Escuela Agraria, o sea, está bastante repartido los lugares. Y sí, para destacar nuevamente, de la mano de obra que estamos teniendo, ¿no? De la comunidad, que es muy, pero muy buena e interesante también para otras localidades.